¿Qué tal? ¿Qué hay? ¿Qué pasa? Aquí se abroja calmando y estamos en un nuevo tutorial de cómo descargar e instalar el mapa del cataclismo, un mapa de aventuras de Minecraft. Bueno, este procedimiento que haré también sirve para cualquier mapa que ustedes quieran instalar, como el de Super Mario, etc. en su Minecraft. Bueno, primero nos vamos al link que dejé acá abajo, por supuesto en la descripción. Bajamos, bajamos, bajamos. Si quieren el coso en inglés se van acá. Pero, como yo lo creo en español, bajamos, 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 seguimos bajando. Se va a repetir lo mismo y nos vamos acá. Dice mapa. Me pone opción descargar. Le dan click ahí. Esperan que se le abra la página. Y no se me abre, no tengo idea por qué. Así que después de cuando se me abra. Ok, después de ese problema internet. Me pone, luego se les abrirá esta página y le saldrá, espero segundos, espero a los 5 segundos y luego le van a saltar publicidad. Luego que salta publicidad, enseguida se entrará a una página de mediafire, donde está el archivo completo con los textos, etc. De cataclismo. Le hacen doblo acá abajo. Y enseguida se le empezará a descargar el archivo. Bueno, yo despausio cuando el archivo esté descargado. Adiós. Ok, he vuelto. Mientras se me descarga el mapa. También enseñaré cómo descargar el texture pack del mapa para que lo tengan full. Bueno, se van acá a opción 1, descargar. Aquí, si lo quieren en HD, tienen que descargar el MS Patcher. Pero eso es más complicado, tienen que ver un tutorial o otro. Así que, nada más, lo descargan así nomás. Sin HD, yo no veo mucha diferencia. Bueno, y eso. Se van acá a opción 1, descargar. El texture pack. Esperamos que se les abra la página. Ok, esto no tiene AdSpli. Se saldrá directo a un link de mediafire. Y le dan en descargar. Y eso. Después useo cuando estén los dos descargados. Adiós. Bueno, yo he vuelto. Luego que se han descargado los archivos. Mire acá, descargas. Se van a sus descargas. Ve los archivos. Que deberían ser dos Winrar. Bueno, el cataclismo. Y el pack de texturas. Pack de texturas. La quita. Los meten acá al escritorio para que sea más fácil de manipular. Bueno, primero vamos a enseñar a cómo instalar el mapa. Si hacen, todo le clic en archivo Winrar. Se van a esta carpetita. Luego a esta de acá. No, a la de acá abajo. No de la historia. Porque esas son las notas. A esta. No. Aquí. Y esta carpeta. Exactamente la copian. Y la. O sea, la pueden pasar así. Y la dejan en su escritorio. Sí, me sale que ya existe. La, 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 la. Y listo. Aquí estaría su mapa. Luego se van acá a inicio. Y escriben por ciento. A data por ciento. Si no saben cómo se escribe. O no se ve. Lo dejo acá. Ahí está. Apareciendo ahora. Eh. Listo. Se van a eso. Se van a Ramming. Luego a .minecraft. A saves. Y en saves están todos sus mapas. Y acá les saldrá todos los mapas que tienen instalados. Como ven. Y pasan el cataclismo. Hacia acá. Como ven. Ahí está. Ahí estaría instalado nuestro mapa. Se van al minecraft. Esperamos que nos abra. Vamos a cerrar. No, vamos a cerrar. Como ven. ¿Por qué tengo este pack de texturas? Bueno. Muy fácil. La respuesta. Es porque ya tengo instalado este pack de texturas. Así que. Para instalarlo. Se van acá. Paquetes de texturas. Tum. Luego. Abrir carpeta de texturas. Aquí como ven. Yo lo tengo instalado. Vamos a sacarlo. Para hacer todos los pasos. Sí. Bueno. Bueno. No me sale. Porque lo estoy usando. Ok. No me deja eliminarlo. Porque lo estoy usando. Así que. Lo más fácil que pudieran hacer. What? 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 What the fuck? What the fuck? Creo que lo tengo. Aquí. Aquí está. Aquí está. Se había perdido. Ok. Todo de nuevo. Se van aquí. Abrir carpeta de texturas. Pasan su. Texture pack. A esta carpeta. Y listo. Texture pack. Cataclamps. Y eso. Luego que lo pasen. Le va a salir acá. Y seleccionan. Que sería este. Al momento de pasar. El archivo. Contar a la carpeta de texturas pack. Se les. Automáticamente. Se les saldrá. El texture pack. Acá. Bueno. Le hacen click. Y le dan a aceptar. Luego esperan los segundos. Que les saldrá. Y se van acá. Como ven. Ya estará instalado su. Pack de texturas. Buscan el mapa. Que debería estar acá. Si lo instalaron bien. Como yo lo hice. Y lo hacen doble click. Y como ven. Aquí estaría instalado. Pueden dejar ello. 5 minutos. Aquí estaría instalado el mapa. Como ven. Está perfectamente. Corre bien. Vamos a ponerlo en grande. Si. Va bien. Vamos a ver. Como ven. Sin ningún bug. Y el pack de texturas. Igual está bien. Como viene distinto. Es casi lo mismo. Pero un minecraft. No sé. Distinto. Le dieron un cierto toque de elegancia. Y los. Esto era. Creo que es para que los carteles. Se vean mejor. Y eso. Ya estaría instalado su mapa. Como ven. Acá dice. Lea el texto. Bla bla bla. Y esos textos. Están. En la carpeta winrar. Se acuerdan que eran dos. Carpetas. Así que se van a la de arriba. Y aquí estarían los textos. Ejemplo. El 2.1. Y está el texto. Lo van leyendo. Mediante. Le va diciendo el mapa. Bueno. Repito. Esto sirve para cualquier mapa. Y también. Lo mismo para. Instalar un texture packs. Y eso. Eso ha sido el tutorial. Espero que les haya gustado. Like. Suscríbanse. Y adiós.